He mordido tu piel y caído envenenado Yoza sigue aquí, lo mejor que te ha pasado Tu ojo es lo primero, ya me he enamorado Eso me pasaba, historia de un Mahara Toma chile puro, date la vuelta Muero por tu culo, veneno de primera O todo o nada, no desconfío yo En mi doble cara, no puedes entenderlo Me abono en tu vaso, demasiada altura Puta abuela raso, venera mi figura Risa de payaso, nada es esperando Quemando lo que un día era Bomba y saco fiera, safira es pura crema Locura pasajera, vomito por la acera Muchos dicen llevar el demonio por dentro Pero yo no entro en el cuerpo de cualquiera Que no entro en el cuerpo de cualquiera No, 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 no. Vivo en Brujao, tengo para todo, yo zaheta aquí. Juego de tronos, puta fuera, Mahara Club, dime quién juega, chupa mi acento Andaluz. Tabasco pa' la herida, rap mi salida. Yo soy tu sultán, manejo el yin y el yang y el karma vuelve en forma de mujer, desafiando a la mano que te daba de comer. Me ahogo en tu vaso, demasiada altura, puta abuela raso, venera mi figura, risa de payaso, nada es esperando, quemando lo que un día era, bomba y saco fiera, safira es pura crema, locura pasajera, vomito por la acera, muchos dicen llevar el demonio por dentro, pero yo no entro en el cuerpo de cualquiera. Me ahogo en tu vaso, venera mi figura, risa de payaso, 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 risa de payaso. Me ahogo en tu vaso, venera mi figura, risa de payaso.